¡Muy buenas androides! Como ya sabéis muchos de vosotros estáis teniendo problemas en el táctil de vuestro dispositivo OnePlus One y hoy nosotros vamos a traeros la solución ante este problema. El equipo de CyanogenMod se ha puesto manas a la obra y vamos a traeros la solución correcta para solucionar el problema de pulsaciones fantasma o fallos en la respuesta táctil de tu OnePlus One. Vamos con la intro y ya vamos a explicaros como solucionar este tan dichoso problema. ¡Vamos con ello! Bueno chicos, usuarios de OnePlus, vamos allá con la solución. La solución ha dado con ella al equipo de CyanogenMod que aunque tenga ahí sus contras con el equipo de OnePlus, el equipo de CyanogenMod sigue trabajando y en este caso con las Nightly CyanogenMod 12.1, la Nightly a partir del día 15 de mayo ya trae la solución para que podamos disfrutar de un táctil al igual que todos los dispositivos y que funciona a la perfección con nuestro OnePlus One. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que instalar la Nightly del día 15 de mayo o del día 16. A partir del día 15 podemos instalar las Nightly que queramos porque todas van a incluir esta solución ante el táctil de nuestro dispositivo OnePlus One. CyanogenMod ha dado la clave como os digo y bueno, pues va a traer esta solución a partir del día 15 de mayo en todas sus ROMs Nightly que son a partir de ahora CyanogenMod 12.1 que está basado en Android 5.1. Lollipop obviamente con diseño material design y bueno, pues esa pequeña capa de personalización de aplicaciones sobre todo que le trae CyanogenMod a este OnePlus One. ¿Qué tenemos que hacer? Imprescindible, tener el bootloader desbloqueado para así poder instalar el Recovery TWRP y así a continuación instalar la ROM de CyanogenMod 12.1 Nightly os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo y un post en la página web para que aprendáis a realizar todos estos procesos sin ningún problema y así podáis solucionar todos los problemas que estáis teniendo con el táctil de vuestro OnePlus One. Se acabaron a los problemas del táctil de tu dispositivo ya que con esta solución vas a tener tu dispositivo como deberías tenerlo desde el primer día porque nosotros nos compramos un teléfono y tenemos pensado que nos vaya a funcionar a la perfección y sobre todo que nos vaya a funcionar el táctil. Los fallos en el táctil es algo impensable pero bueno, como en este caso es el equipo de OnePlus, es el primer dispositivo de la marca ha tenido estos pequeños fallos pero bueno, en este caso estamos viendo que se pueden solucionar a través de software y el equipo de CyanogenMod lo ha hecho así, así que como os digo disfrutad completamente de la ROM CyanogenMod 12.1 Nightly a partir del día 15 de mayo para que podáis disfrutar de vuestro teléfono OnePlus One con el funcionamiento del táctil al 100% funcionando así que nada más, si os ha servido completamente este tutorial, más bien dato informativo el tutorial lo tenéis en la descripción del vídeo porque ya hemos hecho un montón de veces el desbloqueo de bootloader, hemos hecho un montón de veces también la instalación de un recovery TWRP en el OnePlus One y la instalación de una ROM es totalmente muy sencilla simplemente desde el recovery nos vamos a install y flasheamos el archivo .zip así que nada, como os digo, si os ha servido esta guía de solución a los problemas táctil de vuestro OnePlus One no tenéis más que agradecernoslo dándole al like que aparece en la parte baja de este vídeo si os ha gustado y os ha servido, también os invito a que agregáis el vídeo a favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis, si no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales, compartir el vídeo por estas mismas y también os invito a que os descarguéis la aplicación oficial del canal Tutoriales Android HD desde el Play Store o te pases por nuestra página web TutorialesAndroidHD.com así que nada más, dicho esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima androides!